El nombre es Ángel María Gaitán, tengo 52 años. Yo hace más o menos unos 15 años vivo aquí en el municipio de Sevilla. Pues un caminero, entiendo yo, desempeñar las labores que estamos desempeñando, limpiar cunetas, rozar las orillas, destapar alcantarillado. Lo esencial es, por ejemplo, tener esta idea de cómo se hace una cuneta, cómo se limpia un alcantarillado. Hay que limpiar de una parte a la otra y ser muy responsable. Sí, es un trabajo bastante pesado, por lo que siempre encuentra uno muchas dificultades. Por ejemplo, en la limpieza de los alcantarillados, que son alcantarillados que están totalmente tapados, ¿cierto? Entonces le toca uno meterse debajo del tubo arrastrado y todo eso para poderlo sacar de esa tierra y poder destapar la alcantarilla. Por hace, por ahí unos 35 años, tuve la oportunidad de vivir un invierno así, pero en otro sector. Últimamente es el invierno más fuerte que hemos tenido acá en el municipio de Sevilla o en todo Colón. Lo bonito de ser caminero es uno, por ejemplo, el respaldo de toda la comunidad, de las empresas, y uno trabajar con amor por el municipio, por lo que a uno le llame la atención, como a mí, por ejemplo, en especial. Me gusta trabajar en esto por beneficio de las comunidades y por beneficio propio en el aspecto económico. Económico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!